Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este viernes en Buenos Días, Nicaragua. Y ahora tenemos el placer de tener por acá en el Senado, estimado Dr. Enrique Medina, en el segmento de salud, para hablar un poquito sobre la barrera para la actividad física. Ponga mucha atención porque muchas veces uno pone demasiadas condiciones, que se vuelven barreras, muros y mucho más. Y uno no sabe todas las consecuencias que trae el no realizar actividad física. Como siempre, nuestro estimado endocrinólogo nos va a estar mencionando acerca de esto. Esteban, doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días. Dicen que anda... Sí, es que los viernes son días para mí bien movidos. Eso es bueno. Y hablando de movimiento y eso, ahora que venía para acá estaba recordando que en mis más de 30 y pico de años de ejercicio profesional, y de estar promoviendo la actividad física, no solamente para la prevención de las enfermedades crónicas, sino que para el tratamiento mismo de las enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, estados depresivos, trastorno circulatorio, trastorno digestivo. Es la actividad física el remedio a todos esos males. Y al inicio, cuando yo prescribía, hacía mi receta elegantísima, en la computadora, y ponía ahí 30 minutos de actividad física diaria, parecía una cosa para mí extraordinaria. Y cuando recontrolaba eso, un mes después, o dos meses después con el paciente, le preguntaba qué es lo que ha hecho, ha cumplido con esta prescripción, la gran decepción mía era de que la gran mayoría de los pacientes decían que no, que no habían comenzado, que no habían podido. Y entonces, aquí comienza un gravísimo problema de cumplimiento de la recomendación del médico. ¿Por qué decía yo? ¿Por qué la gente no puede iniciar un programa de actividad física? Y esto que le voy a decir ahorita, queridos amigos televidentes, es mi experiencia en los últimos 35 años de ejercicio profesional. ¿Qué me ha dicho la gente y cómo hemos superado esa enorme barrera? ¿Cuáles son las barreras que dice la gente para realizar un programa de actividad física? Cualquiera que sea. La más importante de todo es que no tiene tiempo, que comienza su rutina a las 6 de la mañana, que pasan todo el día en el trabajo y cuando regresan a la casa en la noche, viene infundido. Y a las 6, 7 de la noche, a las 8 de la noche, no quieren hacer absolutamente nada, solo comer, ponerse la pijama, ver un programa para que les dé sueño y se van a dormir. Eso es lo que me ha dicho la mayoría de los pacientes. ¿Cómo han resuelto ellos este problema? Ellos mismos le han buscado la solución. Ellos han dicho, en la tarde no puedo, pero el acúmulo de actividades del día y la tensión, no estoy en condiciones, no me siento bien. A mediodía Managua salir a hacer una caminata, a mediodía Managua es absurdo, con el calor que hace acá. Entonces, la mayoría de ellos optaron por iniciar esa actividad bien temprano en la mañana, a las 5 de la mañana e incluso antes. Entonces, esa gente decía, yo encontré la solución levantándome una hora más temprano o hora y media más temprano, hago un mes 30, mis 40, 45 minutos de rutina y después de eso me baño y ataco el día sin ningún problema. Esto ha sido para la gran mayoría de la persona el remedio a esa enorme barrera. Otra barrera que ponen ellos de que es aburrido. Ir solo y se estar ahí, dándole vuelta a un parque, de arriba, no, eso es palmado. Y es cierto, de hecho, los que promueven la actividad física dicen, nunca lo haga solo. Es una regla que no hay que infringirla. Se recomienda con otras personas e incluso en grupo. ¿Por qué? Precisamente mejora las relaciones interpersonales, el caso de que lo haga con su pareja o con alguien que a usted le interesa, o amigo, o si es en grupo, está el espíritu de solidaridad del grupo, que si un día lo ven a uno con la llanta baja, el grupo lo empuja. Te levantaste tarde, yo te paso recogiendo, no te preocupes, yo te resuelvo. Y de esa manera, ese apoyo, esa solidaridad del grupo es importantísima para cumplir la meta que es hacer la actividad. Luego vienen otras series de barreras, pero que ya son ya individualizadas. Pero esas dos, lo que es la soledad, hacerlo solo, y que no tiene tiempo para hacerlo, son las más frecuentes. Hay otras que son bien particulares. Por ejemplo, hay gente que dice, mire, en mi barrio hay un serio problema de seguridad. Ahí es incuestionable, la verdad. No vamos a promover la actividad física de un barrio a donde ustedes lo vayan a asaltar o vaya a estar en problema su integridad física. Ahí definitivamente que no. Hay cosas que usted no las puede controlar, entonces ahí la solución es cambiar de barrio. La otra es de que muchas veces las personas se proponen hacer determinada actividad física que requiere una inversión en tiempo, en materiales y en recursos que no siempre están a la mano. Por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero ir a una piscina. Claro, eso sería lo ideal, que nosotros pudiéramos ir muchísimo nicaragüenses a una piscina porque en el agua somos diferentes nosotros y uno de los mejores ejercicios que se puede prescribir. Sin embargo, ir a una piscina significa desplazarse, abonarse o pagar una mensualidad a una piscina, necesitar muy poco de inversión en el gorro, en los anteojos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que le digo es, miren, comienza por lo básico y lo esencial. También debe caminar. Así es. Y para eso no necesita zapatos tenis, ni siquiera eso. No, porque camina descalzo en su casa. No, no, descalzo tampoco. Pero unos zapatitos que le queden bien, que le queden cómodos, se pone su chorcito por el calor, su camisita vieja y vaya, vaya. Eso es todo. Mi estimado doctor, el tiempo se nos va volando. ¿Dónde atiende usted para que le puedan contactar a nuestros amigos televidentes y poder tener una asesoría con usted y una guía en la salud? Mire, con mucho gusto. Si nos tiene que hacer preguntas, lo podemos evacuar en el teléfono 892-2590. Y la consulta, la mayor hospital salud integral, 50 metros al sur, a mano derecha. Ahí estamos a la orden. Excelente. Mi estimado doctor, muchas gracias. Oiga, y gracias por su tiempo también. Sabemos que los viernes es así. Y así se nos va rápido. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.